Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos abriñados como balas de cañón Y es que no hay quien pueda con esta afición Y aunque último estuviera siempre el telecampeón Vete, vete, vete Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar Vete, vete, vete Hay una leyenda que recorre el mundo entero Y brindando sus colores blanco y verde es el sendero Tú en la mañana y en la noche que yo y quiebro Vete, 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 vete Tú en la mañana y en la noche que yo y quiebro Vete, vete, vete En este mundo lo que más quiero Vete, vete, vete Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Gracias por ver el video.